Mejor Iniciativa Educativa Digital, Consejería de Educación. La Consejería de Educación dispone ya de cerca de 8.000 auras digitales interactivas y tiene otras 7.000 en vías de instalación, una iniciativa que reduce las barreras geográficas y culturales y que posibilita una revolución pedagógica. Este proyecto, que cuenta con la implicación y el liderazgo del profesorado de los centros públicos de Castilla y León, impulsa las competencias digitales en la educación, incluido el ámbito rural, y supone un avance en la cohesión económica y social por su papel en la mejora de la calidad educativa y la equidad. Además de una fuerte inversión en medios tecnológicos a todos los niveles, telecomunicaciones de banda ancha, ultra rápida y de infraestructuras de red interna Wi-Fi y cableada, la Consejería de Educación ha dotado a los centros con más de 29.000 ordenadores portátiles adaptados a las diferentes etapas educativas, alrededor de 17.000 ordenadores personales y más de 15.000 paneles digitales interactivos con software específico educativo y de apoyo al docente. La transformación digital a través de este tipo de aulas favorece la sostenibilidad del medio rural y medioambiental mediante la reducción de los traslados de los alumnos y de los profesores y la disminución del consumo de papel, entre otros aspectos. Mejor app, Dermap Software. Creada por tres emprendedores almantinos en 2021 y dirigida tanto al sector público como al privado, Dermap Software es una app móvil que contribuye a dinamizar espacios y eventos mediante la gamificación geolocalizada. Esta app permite a las empresas captar clientes y fidelizarlos de manera divertida y novedosa, al tiempo que posibilita a los organismos públicos la creación de rutas turísticas a través de esta técnica de forma ágil, sencilla y totalmente automatizada. No en vano, ha formado una amplia comunidad gracias a la gran acogida entre los internautas con más de 9.000 usuarios en Castilla y León, alrededor de 10.000 seguidores en sus perfiles en redes sociales y más de 14.000 visitas mensuales a su blog. Dermap Software, que cuenta entre sus clientes con la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca, distintos ayuntamientos de la región, Ikea o Adif, dispone de un equipo multidisciplinar. Mejor blog, te lo cuento sin spoilers. Como en tantas otras iniciativas, lo que comienza siendo un entretenimiento se convierte en un proyecto empresarial. Este es el caso de Te lo cuento sin spoilers, una comunidad para hablar e informar de cine y series en redes sociales que está a punto de alcanzar los 800.000 seguidores, con TikTok como punta de lanza. El protagonista del proyecto es Diego Merallo, comunicador y desde hace poco más de un año creador de contenido en redes sociales de la mano de esta iniciativa. Merallo, que ha sido seleccionado por TikTok y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para cubrir el evento en redes sociales, ha entrado a formar parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y ha sido incluido en la lista de 75 Best Influencer de 2022 de la revista Forbes. Asimismo, el pasado mes de diciembre ganó el premio For You Fest de TikTok en la categoría de Entretenimiento Revelación. Mejor Empresa Sostenible Abadía Retuerta Abadía Retuerta implementa un modelo de desarrollo y gestión sostenible que apuesta por encontrar un equilibrio entre las necesidades sociales y la protección del entorno e incorpora soluciones tecnológicas sostenibles para mejorar la eficiencia energética. Tras un estudio para determinar las soluciones que mejor se adaptan a cada negocio, la bodega optó por un modelo de autoconsumo con 500 paneles solares fotovoltaicos con alto rendimiento, sensorizados y conectados que permiten monitorizar vía web sus principales parámetros. Por su parte, el Hotel Abadía Retuerta Le Domain apostó por la energía geotérmica, un sistema de enfriamiento que aprovecha el aire frío del exterior y una instalación de paneles solares térmicos para precalentar el agua del hotel y de su spa. En cuanto a la gestión de los recursos hídricos para el viñedo y los cultivos, utiliza captaciones de agua superficial del río y del canal del Duero, mientras que para la bodega opta por las aguas subterráneas, que también utiliza el hotel junto con la procedente de la red general del municipio. La compañía, que comparte esta filosofía con toda su cadena de valor, implanta además actuaciones de economía circular, como el programa Plastic Free, para eliminar los plásticos de un solo uso y desarrolla un plan de ordenación de montes, entre otras actuaciones. Mejor Institución Digital, Consejo Económico y Social de Castilla y León La pandemia aceleró la digitalización del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que entendió que la coyuntura exigía consolidar cambios como el teletrabajo y las reuniones virtuales y afrontar una transformación interna para lograr una administración sin papeles y para potenciar nuevos servicios sustentados por la tecnología que les permitiera desarrollar con eficacia sus funciones, como reunir sus órganos colegiados, compartir trabajo y documentos, gestionar y tomar decisiones, aprobar informes y difundirlos. Fue también la situación sanitaria derivada del COVID-19 la que impulsó al CES de Castilla y León a ampliar sus canales de comunicación para responder a sus necesidades informativas y de participación, lo que exigió un uso intensivo de herramientas y medios telemáticos para difundir sus trabajos, plantear propuestas y reflexión a sus organizaciones y a los ciudadanos en general en la red. Hoy en día la web de CES Castilla y León se ha convertido en una eficaz herramienta para la gestión empresarial al ofrecer numerosa información a través de sus fichas de actualidad, indicadores económicos y sociales, bases de datos e informes. Mejor Empresa 4.0. Grupo Entre Pinares. El Grupo Entre Pinares ha logrado integrar con éxito las tecnologías propias de la industria 4.0 en los procesos de fabricación y maduración del queso con una visión integral de la digitalización, que no se circunscribe solo a los entornos industriales, sino que afecta a cualquier actividad del negocio. Con una plantilla de más de 1.100 empleados, esta tecnología se sustenta en sistemas pensados para las personas, de forma que las herramientas colaborativas y las soluciones de comunicación son una parte fundamental en el proceso. Asimismo, la compañía desarrolla un programa formativo dirigido a preparar a los trabajadores para que puedan adoptar nuevas formas de trabajo, independientemente de los conocimientos digitales que posea. Con una facturación de más de 450 millones, la empresa cuenta con 7 centros de producción y recoge más de 480 millones de litros al año a 1.300 ganaderos. Por ello, la digitalización también implica la integración de los sistemas de fabricación con los procesos de negocio de la organización y ha supuesto el desarrollo de plataformas de integración de clientes, proveedores y organismos públicos, aplicaciones en tiempo real para la recogida de leche, soluciones machine learning y la aplicación de la tecnología RPA para automatizar procesos mecánicos y repetitivos. La Quesera, con casi 40 años de trayectoria, tiene la mirada puesta en la industria 5.0, que añade el impacto positivo en las personas y el planeta y la resiliencia a la digitalización, por lo que trabaja en minimizar la emisión de gases invernadero a través de la inteligencia artificial, el autoabastecimiento a través de energías renovables e iniciativas de economía circular, entre otros aspectos.